Hola, leemos la Biblia, Palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios habla hoy. Los Hechos, capítulo 10, verso 34. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Cristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Dios, nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó, y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez, de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, y habían dicho que quienes creen en él, reciben por medio de él el perdón de los pecados. Amén. Dios nos bendice que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana.